Vamos con el ABC del merengue italiano para que te quede perfecto. Y para eso tenés que entender algunas cosas que son muy importantes. Lo primero es la proporción. Vos tenés dos ingredientes para hacer un merengue italiano. Tenés clara de huevo y tenés azúcar. Con eso haces un merengue italiano que te va a quedar buenísimo si seguís todos los pasos. La cantidad de azúcar respecto de la de claras siempre es el doble. Y vos tenés que calcular que una clara de un huevo grande tiene aproximadamente unos 35 gramos. Pero si tenés balanza te recomiendo que los peses. Yo acá tengo 170 gramos de claras y acá tengo por supuesto 340 gramos de azúcar blanca común. Hablemos un minutito sobre las claras. Lo primero es, cuando separes claras de yemas es importante que te asegures que no quede ni un pedacito de yema en tus claras. Porque eso va a atentar contra el batido de las claras. Ese punto número uno. Si a vos te cuesta separar la clara de la yema, enfría el huevo. ¿Por qué? Porque el huevo frío se separa mucho más fácil. La otra cosa a tener en cuenta es que tenés que tener un buen proveedor de huevos que siempre te venda huevos frescos. Porque a medida que pasan los días que la gallina puso el huevito, va cambiando la estructura química de nuestro huevo. Y en especial la de la clara. Vos vas a notar que si tu clara es muy líquida, es que tu huevo es más viejo. Así que cuanto más fresco y más aglutinada, ¿viste cuando separas el huevo que te queda la clara bien pero bien aglutinada? Ese es un huevo fresco y va a montar mucho mejor. Para que tengas una idea, una clara, ¿sabes cuántas veces multiplica su volumen? Ocho veces, sí, son unas capas estas claras. Así que vamos a aprovechar esa cualidad que tienen. Por eso, además de asegurarte que no quede ni un poquito de yema en tus claras, asegúrate del bowl de la batidora tenerlo bien limpio, libre de grasas. ¿Por qué? Porque si tu bowl queda con alguna grasitud, también va a atentar contra el batido. Si vos querés asegurarte que el bowl de tu batidora esté completamente libre de grasas, además de tenerlo, por supuesto, bien limpio, lo que vas a hacer es un trapo seco, le vas a poner un poco de alcohol, alcohol al 70% y lo vas a repasar. El alcohol lo que hace es sacarte toda la grasitud que pudiera haber. De esta manera vas a tener el bowl de tu batidora completamente libre de grasas. Ah, y no te olvides, al globo de tu batidora también le pasas un poquito de alcohol, así también está libre de grasas. Otra cosa que a veces parece importante, pero por ahí no lo es tanto, es la temperatura de la clara. Si la clara está a temperatura ambiente, va a montar más rápido. ¿Qué quiere decir? Que vos la vas a empezar a batir y enseguida va a ponerse espumosa. Ahora, como esto lo vamos a hacer necesariamente con una batidora, eso no es un problema, porque no atenta contra el volumen final del batido. Solo le cuesta más al inicio. Pero como lo va a hacer la batidora, ¿qué importa? Ella lo va a poder hacer. Así que si vos tenés la clara fría o la clara a temperatura ambiente, en este caso no es tan problemático. Pero acordate siempre que te va a ser más fácil batir una clara cuando está a temperatura ambiente. Muchas veces se dice que para que una clara monte más rápido, si vos le tirás un poquito de sal, te va a ayudar. Y es verdad, porque si vos tirás unas pizcas de sal en el inicio del batido, lo que va a pasar es que te ayude a que la clara de huevo monte más rápido, espume más rápido. Pero te cuento algo, eso no es bueno al final, porque después la termina desestabilizando. Así que no le agregues sal a tus claras cuando la vas a batir. Pero sí lo que le podés agregar, que lo super ayuda y estabiliza las claras, es un ácido. ¿Viste que hay muchas recetas que dicen que le agregues una cucharadita de cremor tártaro? Bueno, lo que le estás agregando es un ácido. Que en vez de ponerle cremor tártaro si no tenés o porque no sabés ni qué es o dónde se consigue, le podés agregar unas gotitas de jugo de limón. Así que agregale unas gotas de jugo de limón a tus claras para ayudar a estabilizarlas. Y que tengas un merengue mucho más estable. Y te van a ayudar a que esté más blanquito. Pero nunca exageres. Ahora hablemos del azúcar. Acá cuando hacemos un almíbar hay que tener algunas consideraciones muy especiales. La primera es, si vos tenés miedo o te pasó alguna vez que se te cristalizó, truco número uno cuando vayas a hacer un almíbar. Si no sabés la proporción o dudás porque muchas veces se hace a ojo, pones la misma cantidad de azúcar que de agua. Primero agua y después el azúcar. Volcala despacito. ¿Para qué? Para evitar que ninguno de los granitos de azúcar se te vaya al costado o en el lateral de la cacerola y eso pueda provocar la desestabilización y la cristalización de tu almíbar. La otra es, no toques. No lo vayas a tocar. No metas el batidor. No metas una cuchara. Lo único que tenés que hacer es, uno, chequear el lateral de la cacerola. Si dudás y no sabés, mojás un pincel con agua y se lo pasás en el lateral. O también te podés mojar el dedo con agua y pasarlo por el borde de la cacerola. Así, de esa manera, si quedaba algún granito de azúcar, ya cae directamente al agua. Número dos, lo vas a llevar a fuego. Fuego fuerte. Y no lo vas a tocar. No vas a hacer nada. Vas a esperar a que llegue más o menos a unos 116 grados. Y a los 116 grados vas a encender a tu batidora para que empiecen a montar las claras. Necesitamos que las claras estén montadas un poco. Para recibir nuestro almíbar. Que para hacer un merengue clásico lo tenés que tener en 118 grados. Si no tenés una batidora muy potente y muy veloz, tal vez tengas que prender la batidora a un ratito antes de los 116 grados. Si no tenés termómetro, vamos a ver con una cuchara cómo podés chequear que el almíbar esté en 118 grados. Y eso va a ser mojando tu cuchara en agua bien helada, poniéndola dentro del almíbar y formando una bolita. Si te sale una bolita blanda, es que tu almíbar está listo. Si vos tuvieras un evento y quisieras que tu merengue dure mucho más, lo que te recomiendo es que hagas un almíbar. En vez de a 118 grados, lo hagas a 121 grados. Eso va a ser una bolita más dura. Para hacer tu merengue va a estar mucho más sostenido, pero te va a durar un poco más. Así que ese es un buen truco a tener en consideración. Y vos te preguntarás por qué tenemos que batir un poquito las claras antes de incorporarle el almíbar. Eso lo tenemos que hacer porque los azúcares retrasan la formación de espuma. Por lo tanto, si vos no batiste un poquito las claras antes de incorporarle el azúcar, que en este caso es en forma de almíbar, lo que va a pasar es que le cueste más obtener ese volumen que nosotros necesitamos en un merengue. Así que batilas un poco antes y después incorporarles el almíbar, como te digo, en forma de hilo, formando un canal en el lateral de la cuba de la batidora para que tu merengue te quede súper, pero súper lindo. ¿Cuánto tiempo tenés que batir el merengue? Va a depender, uno, de la cantidad de merengue que hagas. Si hacés una cantidad enorme y tenés toda la cuba de la batidora llena, te va a llevar más tiempo. Si hacés un merengue chiquito, te va a llevar menos tiempo. También depende de la potencia de tu batidora. Si vos tenés una batidora súper potente, lo va a hacer más rápido. Si tenés una batidora más estándar, va a tardar un poquito más. Lo importante ahí es que mires y que te fijes. Cuando tu merengue ya está brillante, está bien sedoso, tiene una buena consistencia, listo. Ahí tenés tu merengue. A veces un merengue te puede llevar 20 minutos de batido. Y sí, te puede llevar 20 minutos de batido. Así que no te asustes. Lo importante es que vos lo saques cuando creas que el merengue está perfecto. Muchas veces me preguntan cuánto dura el merengue en la heladera. Si vos hacés un buen merengue, dos días después está así de bien. Ahora vamos a estudiarlo un poquitito. Mirá, vas a notar esto. Se está seco. Mirá este. Este se me queda pegado en el dedo. Está recién hecho. Está buenísimo. Bien, lo que te va a pasar cuando vos tengas el merengue en la heladera es que primero se te va a formar como una costrita. ¿Sí? Ves que está como durito y hace ruidito. Y la otra es, vamos a probar cómo, qué pasa cuando lo cortás. Así que vamos a cortarlo. Así ves todo lo que sucede. Mantiene la cremosidad. ¿Ves? Se compacta, pero que genera una capita. ¿Ves? Entonces, adentro está, fíjate que se, es como que se granula. Empieza a perder un poco de estructura. ¿Ves? ¿Lo ves? Fíjate que empieza a estar como más granulado. Y lo peor es que se le hace esa costrita. ¿Está mal o no? Por ahí, cuando vos te comes un pedazo de lemon pie, que el merengue tiene dos días, lo sentís como durito al principio. No está mal. Si hiciste un buen merengue, si no, lo que te va a pasar es que esto ni siquiera llegue a estar así. Si vos te fijás, en este caso, cuando yo corto un merengue recién hecho, mirá, te veo, corto un copito y te traigo. Y siempre está todo cremoso. Obvio que no es lo mismo que he hecho hace dos días. Saco esto y te voy a traer uno que tengo en el freezer. Miren esto. Acá tengo otra muestra que hice también. El mismo día, a esta la metí en la heladera y a esta la metí en el freezer. ¿Y qué pasa? No se le forma la capita. ¿Sí? Fíjate que tampoco está cremoso. Esta, lo que va a empezar a pasar es que cuando empiece a tomar temperatura ambiente, empiece a como transpirar un poquito. Pero si vos te fijás, vamos a cortarlo para que veas cómo está dentro. Por supuesto que esta tarteleta no está rellena. Solamente le puse el merengue y está recongelada. ¿Ves? Este mantiene mucho mejor la estructura que habiéndola dejado en la heladera. A ver si puedo cortar igual esa de la heladera. ¿Ves? Mirá. Esta quedó en la heladera y está así. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Esperá. Esta que está recién hecha, vamos a cortarla. Bueno, esta tiene la crema de limón, ¿no? Esta que está congelada, en un rato va a perder un poco esta estructura linda, pero se mantiene mucho mejor. Esta de la heladera, ¿ves? Que empieza como a ponerse más granulada y se le hace sí o sí esa capita que no es muy agradable. Y bueno, por supuesto que un merengue recién hecho va a estar todo cremoso. ¿Ves? Mirá lo que es. Es toda una crema. Eso lo vas a tener solamente cuando está recién hecho. Así que bueno, si vos me preguntás ¿cuánto tiempo queda? Y un merengue en heladera, una torta, ¿te puede quedar dos días? Sí. No te va a quedar una linda textura en boca porque va a tener esa capita durita. En el freezer te va a quedar bien. Va a ser distinto cuando se descongele, va a empezar a perder un poquito de... Se va a poner como más aguadito. Ahora fíjate, acá tengo merengue recién hecho. Te voy a mostrar que podés picarlo sin ningún problema. Este merengue es el que congele. Y muchas veces, sobre todo las empresas que hacen servicios de catering y tienen un evento grande, no se van a poner a hacer el merengue muy sobre el momento. Entonces, muchas veces lo que hacen es, como te dije, hacen el merengue en 121 grados y después lo congelan. Vos lo podés picar y te va a quedar no tan bien. Te va a zafar, sí. ¿No te queda exactamente igual? No. Pero este pensá que tiene dos días adentro del freezer. Así que no está tan mal. Y este, ojo, yo no lo hice a 121 grados. Lo hice solo a 118 grados y está muy bien. Lo que te va a pasar es que este, cuando se descongele, va a perder estructura. Así que no te confíes, ¿sí? Yo sería precavido. Siempre hace el merengue lo más cerca posible del momento. Y bueno, y si vas a vender, te puede durar unos días. Acordate que se forma esa capita, que no siempre es muy linda, pero es muy importante que el merengue te salga perfecto. Si no, no hay manera que te dure. Así que bueno, espero que te sirvan todos estos consejos para tener tu merengue italiano perfecto con este ABC del merengue. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activa la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribite. ¡Gracias!